Wow, la verdad que excelente mensaje. Lo que usted menciona es la misma realidad que en mi país se vive, ¿no? En Perú dicen escuela virtual, clases virtuales. En muchos sitios no hay ni agua, desagüe, menos luz, peor una computadora, ni se preguntaron en internet, muchos ni lo conocen qué es. Entonces, tratan de apoyarse utilizando el canal del Estado, pero creo que no está al 100%, sino unas horas nada más para la secundaria o la high school. Y no hay en sí programas, sin ningún gobierno, o sea, nunca, desde que yo tengo uso de razón, estudié una historia, nunca ha hecho nada por en sí apoyar ni la educación, ni el trabajo, ni peor, las personas mayores jubiladas o retiradas, nada, ¿para qué? Nunca he visto. Lo único que estudié fue de un expresidente que formó las grandes unidades escolares, pero de ahí para acá, ninguno, nunca se han preocupado. Esta pandemia ha venido a cambiar, como digo yo, la forma en que vemos el mundo, en que hacemos negocios, y a darnos cuenta de que todos somos iguales. Las personas con dinero, sin dinero, igual se han visto afectadas, muchos han perdido la vida, pero de verdad que lo que justamente hacía falta es lo que nosotros crecimos, donde a las 7 de la noche uno se sentaba en familia, conversaba, compartía, no televisión, no radio, no nada. Ahí era cómo fue tu día en el colegio, el esposo, o sea, mi papá con mi mamá, hablando de cómo fue tu día, cómo fue el trabajo, qué pasó en el barrio, luego de tú qué aprendiste en la escuela, qué aprendiste hoy, cómo lo aplicas, y era un diálogo cotidiano, normal. Hoy en día uno lo ve y uno le comenta a otra persona y dice, ¿y eso qué es? Y digo, ¿nunca tuviste reuniones familiares así? Mucho, no. Yo recuerdo los domingos, era un batallón en mi casa, lleno, mis tías, mis tíos, toda mi familia, mis primos corriendo por un lado y por otro. Hoy en día ya casi no se ve eso, lamentablemente, porque uno formaba y se apoyaban entre los miembros de la familia. Yo llamaba a mis tíos, necesito tal ayuda con tal tarea que siga de química, matemáticas, geografía e historia. Mi tío era director de la Escuela de Economía del Perú. Todo lo que era de ciencias políticas se lo sabía de memoria, es una enciclopedia. Y hoy en día de verdad que hace falta esa unión, ese amor familiar, el apoyarse mutuamente, el conocerse mutuamente. Eso es verdad que hace falta. Hace falta. El núcleo familiar es la célula de la sociedad. Y ese núcleo familiar está bien cimentado en cariño, en respeto, en valores, en apoyo. Nuestra sociedad sería diferente. Pero ahora vivimos tan a prisa, tan preocupados por obtener más, somos consumistas, estamos siempre agobiados en deudas, en situaciones de cosas que ni siquiera ni necesitamos. Aquellas personas que están enfermos del consumo, pues tienen en su casa tantas cosas y dicen, pero ¿por qué lo tengo? Ni siquiera me hace falta. Y ahora se dan cuenta de que ante lo que vivimos, eso no sirve de nada. Hay muchas cosas que ahora no se necesitan. Pues que nos ayudemos entre unos a otros, sobre todo con aquellos que menos tienen. Poderles ayudar de alguna forma en las dinámicas que uno pueda o dándoles algún apoyo económico que tienen la posibilidad. Por aquí hay unos comentarios nuevos, tú nos dices porque están preguntando todo esto. Sí, hay muchísimos saludos, comentarios, estoy mirando, ahorita lo vamos a leer. Justamente para pasar a la próxima pregunta que quiero hacerle. Estaba mirando en televisión de mi país, que lo veo desde acá, donde como a través de esta pandemia se ha desarrollado más amor al prójimo. Por ejemplo, ese señor quedó desempleado, no sabe qué va a ser su futuro, más sin embargo, cocina y regala la comida a los que menos tienen todavía que él. Ha sido tanto su popularidad que ha recibido donaciones en productos. Le traen que papas, que arroz, que no sé qué, cocinen usted para que lo pueda donar. Y la esposa cocina y él los va entregando. Imagínese, y un señor que ha perdido su trabajo, no sabe qué va a ser su futuro, pero ayuda al que todavía está peor todavía que él. Eso es impresionante, poder ayudar al prójimo. Claro, eso he visto que hay personas que en verdad se han sumado, están preocupados y todos somos hermanos, se supone. Y podemos atravesar en cualquier momento situaciones tan difíciles que no tenemos idea de todas las consecuencias que esto tendrá. Ahorita estamos viendo de cierta forma cosas que nos entristecen y que nos preocupan. La sociedad está ya desesperada porque ya perdieron el empleo, no tienen que comer, no tienen como pagar la renta. Entonces, fíjate que acá en México, los artesanos mexicanos dejaron de vender todo. Y no solo ese gremio, los artistas, los que están trabajando por la cultura, pues no reciben tampoco ningún apoyo de nada económico. ¿El Ministerio de la Cultura no les da nada? Nada. Entonces, ese tipo de situaciones, ahorita son ya desesperados. Vivían del día a día. Por ejemplo, yo les digo, los mariachis callaron. Eso sí, de una entrevista, me mencionaron en la televisión aquí, en los mariachis. Los nilleros que estaban en el Centro Histórico de México y que estaban con su organillo tocando una melodía. Y bueno, ellos que transportan como a otra época, pues ellos también se quedaron sin empleo. Pero ¿sabes qué hicieron los artesanos? Los artesanos se pusieron en las esquinas de las calles de las colonias, donde la gente de repente se quería comprar su comida. Y ellos decían, no me pagues mi producto, pero dame algo de despensa, algo de comer, y yo te cambio mi producto, por despensa. Entonces, la gente empezó a juntar bolsitas, llevándoles comida, llevándoles lo básico. Pero, pues ya de alguna manera eso solucionaba su problema. El problema es, pues no hay que comer, no hay dinero para comprar los víveres. Entonces, las personas aquí se reunieron, nos reunimos y regalamos alguna bolsita. Y otras se volvieron a poner. Entonces, es una manera de ayudarnos. Ahora, eso del pasado, del trueque, muchos decían, no me des nada, no, no, yo te doy. El trueque funcionaba perfectamente en la antigüedad. Pero ahora ya mucha gente aquí en México decía, no, 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 mira, no me des nada, yo te doy esto. Yo te doy este mandado que te pueda servir, estos víveres, para que tú te puedas ayudar en lo que pasa esto. Pero no vemos para cuándo pase, esa es la situación. Y ese es el problema. Esperando Dios mediante pase rápido, porque la verdad que aterra mucho. Y pensar qué va a pasar mañana, qué voy a hacer una semana, qué va a ser de mi vida, mi familia, qué empresa, mi negocio. Si tienes una empresa grande y empleados dependen de ti, son familias que están en el aire prácticamente. Exactamente, ahorita todo, bueno, aparentemente está volviendo a la normalidad, pero los casos del contagio están a la alza. Aquí en México creo que estamos en el foco rojo de mayores casos cada día en todo México. Entonces, fíjate cuántas incongruencias, cuántas situaciones nos ponen en riesgo. Por otra parte, se entiende ya la desesperación de la gente. Entonces, ahorita están actuando sin pensar ya mucho. Hay mucha mala información, mucha confusión. Eso sí. Pero debemos de seguirnos protegiendo. Entonces, pues cada quien pone ese granito de areca. Yo lo he hecho a través de dinámicas que la gente veo que está preguntando. Estas son gratuitas totalmente. ¿En dónde la pueden encontrar? ¿En qué página de las redes sociales está todo esto? Ahorita estoy en Facebook con la página de Pandero Cultural y también estamos en Academia de Literatura Latinoamericana. A través de estas dos páginas, ellos, los participantes, los puestos, los interesados, pueden enviar sus textos participando. No hemos dejado de trabajar. Sí, en verdad ha sido un trabajo titánico, arduo. Pero solo te fijeres que cuando ves la respuesta de la gente, yo me vuelvo a ponerlo en verdad. Y así me concentra y cargo la fila para poder seguir adelante con toda esta tarea, este que hacer literario. Porque he visto como muchas personas me han enviado estos videos diciéndome, yo teodé, yo estaba en una situación deprimente por todo esto y por otras situaciones de vida personal. Pero empezaste tú a hacer las dinámicas y eso, eso le me dio, pero mucho para poder me animar a seguir desarrollando la pluma creativa. A través de la poesía, de la narrativa, del cuento, ¿no? Y entonces empezaron mucha gente a participar de todo esto. Para todas las edades, aquí no hay límites de edad, no hay restricciones para nadie. Todos pueden participar, somos muy respetuosos del trabajo que mandan. En este proyecto está interesada expresión, pero sobre todo es lo primordial que lo respeto en tu cuerpo, ¿verdad? Porque busco esa armonía y esa paz que todos necesitamos y que la tratamos de buscar de alguna manera en tiempos donde estamos agobiados. Y eso ha sido algo que ha dado muchos frutos, porque he descubierto a través de estas redes sociales, personas con gran talento, con gran talento que se siguen motivando a seguir escribiendo cosas bellas, que nos inspiran, que nos motivan a no se aburrir, a no se aburrir, a no se aburrir. Es muy importante en este tiempo tener eso como una bandera de esperanza, de que las cosas pueden cambiar, ojalá que así sea, porque estoy segura que van a encontrar esa cura y esa vacuna. Y ahorita pues hay muchos procesos, poder llegar a ella de manera eficaz, pero la literatura es parte de nuestra vida, es algo que nos mantiene ahorita a nosotros, los escritores y poetas, pues participando, leyendo, siendo muy activos a través de qué forma, pues de las plataformas virtuales. Ahí es donde podemos extender los brazos, ayudarnos. Sí, se perdió por un momento aquí la comunicación. Cuéntenos un poquito acerca de su faceta como editora. Sí, fíjate que ha sido todo un reto magnífico, maravilloso. Es un gran compromiso y una responsabilidad. El ser editora me ha permitido desarrollar otra faceta importante como escritora, promotora cultural, otra faceta donde en un editorial se les invita a los autores que no han tenido la posibilidad de lograr ese sueño, de imprimir sus creaciones en un libro. Aquí hay mucha flexibilidad, los derechos de autor son totalmente de cada persona, si no es de que yo me lo apropie, ni mucho menos. Hacemos un trabajo de calidad, con cuidado, con revisión, con detalle, con todo el trabajo de maquetado. Sí implica mucho tiempo porque hay que leer cuidadosamente las obras. De hecho, la premiación para los niños y jóvenes es esta, es darles un libro, cuantología, donde van a estar impresas todos los textos que me hicieron llegar. Todos los textos. No sé si me están viendo en este momento. Se frizó, se le escucha, pero la imagen se frizó. Creo que se cortó. No, ¿me escucha bien? Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí estamos. Ya volvemos. Ya volvemos. Ok, pero bueno, estamos muy lejos, desde San Luis Potosí hasta Nueva York. Y imagínense, acá en New Jersey que estamos nosotros, al frente. Ok. Háblenos un poquito más acerca de la cuarta entrega de reconocimientos a los participantes, la voz de los niños y jóvenes durante la pandemia, que nos pareció fabuloso. Claro, dígate que es algo que me motiva mucho, el poder armarles su antología. La antología es la recopilación de los 66 textos de niños y jóvenes, edades entre 10 a 18 años, que nos hicieron llegar y que bueno, sí hay unas bases, una convocatoria que se emitió desde un primero de mayo a través de estas páginas. Pero estoy tan sorprendida, porque llegaron textos de todas las edades. Entonces, en primer lugar, se va a llevar 7 antologías, donde ya van a ver por primera vez, así como esta antología de un virus sin corona, que ojalá me permitas platicar de ella. Claro que sí. Fíjate que ellos van a recibir su antología, donde están todas las obras de los niños y jóvenes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de motivarlos a que sigan adelante. También quiero platicarte que estos proyectos no son auspiciados financieramente por nadie. En verdad, y ahorita estamos haciendo todo lo posible por lograrlos, y los hemos logrado hasta este momento, pero desgraciadamente, pues sí, no hay apoyos, no hay muchos apoyos. Fíjate que con una amiga que yo tengo le platicé del proyecto, y me dijo, yo te voy a apoyar con lo que yo pueda. Y eso, pues bueno, para mí ayuda mucho, aunque sea un gran... Bendición. Porque sí es mucho trabajo, desde la edición, la revisión, la corrección, todos los textos, así como se recibieron, se publicaron para respetar los lineamientos de la convocatoria. Pero al momento de trabajarlo en la antología, ¿verdad?, ya obviamente tienen la corrección y revisión. Entonces ya sí, con mucho trabajo, pues aquí estamos un equipo, de veras, desarrollando todo esto, porque creo que todos estos proyectos van a dejar un fruto. Ahorita estamos cosechando esas semillitas, sembrando esas semillitas, pero en un futuro espíritu, de veras van a ser algo muy bueno, algo muy bueno. Entonces, creo que hay talento en los niños mexicanos, en los niños del mundo, y que solo falta algo, el motivarlos, el incentivarlos, el crearles plataformas y foros de expresión. También, algunos chicos me enviaron sus videos, dejándome sus testimonios a través del video. Ellos se sumaron, y estoy muy contenta y agradecida, con las maestras también, que alentaron a sus grupos de niños, a través de sus plataformas virtuales, a participar. Entre ellas, quiero nombrar a una maestra amiga, que se llama Emma Leticia Holguín. Ella es poeta también, y alenté a 25 chicos a participar, de un municipio de Chihuahua, que se llama Kirill. Y entonces, los niños y los jóvenes, pues se salían a hacer sus videos, y a mandar sus textos. Y pues haberlos recibido, y estar ahorita leyendo, de veras, yo voy así como en picos, ¿no? De repente, altos y otros, y yo le siento esa emotividad, y siento, pues, todo ese sentimiento que están expresando, y su arte creativo, porque ya son niños que son creadores. ¿Y qué necesitan los niños? Pues fomentarles la lectura, y ahorita, con estos chicos que, pues, enviaron sus textos, pues ayudarlos a seguir generando ese tipo de acciones, aunados a la profesión que tengan, porque ya ves, pues yo soy ingeniera, pero me gusta esto, es una pasión de vida. Entonces, es una pasión que no debe de perder nadie. Aquel que le gusta pintar, y aparte también como profesión, pues ser médico, excelente. Aquella que le gusta la danza, pero aparte, ella es una química excelente. Es algo en la vida que no debemos dejar de perder. Y ¿sabes qué pasa? En estos momentos, en este tiempo, es lo que nos está rescatando de estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo. Todo el arte, todo lo que es expresivo, todo lo que nos conecta al mundo real, es algo que ahorita nos está salvando. Yo le digo, la poesía para mí, ¿qué ha venido haciendo? Pues fíjate que es esa medicina para el alma. Y ahorita es un paliativo que nos está ayudando un poquito a sobrellevar toda esta situación. Entonces, eso es algo que yo creo que, es que la gente no tiene que dejar de leer, y quitarse la idea de que la poesía no se entiende, que es aburrir. Los poetas de ahora son poetas con unas nuevas propuestas, también muy interesantes, pero muy reales, de las situaciones que estamos viviendo en sus diferentes países, en sus diferentes ciudades, entornos, situación especial del virus. Entonces, creo que es algo que vale la pena rescatar en estos chicos. Y ayudarlos, no dejarlos salir, sino mi voluntad es hacer vigiles el trabajo de estos jóvenes, pero también de toda la comunidad literaria. O sea, aquí hay personas, fíjate, que tienen esclerosis múltiple. ¿Qué nos podrán decir a nosotros que nos estamos quejando de un confinamiento que, ok, ya llevamos un tiempo, casi ochenta y tantos días, o noventa días, pero qué dirán ellos, que están dependiendo de una persona para vivir, para hacer unas necesidades básicas, como comer, ir al baño, mañana, pero ellos están motivados escribiendo poesía. Y estos burros son para todos los hijos. Aquí no hay ninguna restricción para nadie. Yo quiero alentar a la gente al fomento de la lectura. Muchas veces nos quejamos de que la gente no lee en México. Pero luego dicen... Es en todo el mundo. Pues bueno, igual en todo el mundo. Pero en México yo creo que es una situación que se ha ido, de veras, impresionantemente a la alza. Y eso me entristece mucho porque es la única manera en que las mujeres, los niños y los jóvenes se van a empezar a quitar vendas de muchas cosas. Yo creo que... Cuando hay mucha ignorancia, hay gente que está sometida a muchas situaciones difíciles. La ignorancia es aquella que no te permite ver realidades. ¿Y cómo vas quitando esa ignorancia? Pues con la lectura. No puedes leer tantas cosas, quieras, y yo creo que se te puede acabar la vida y no vas a alcanzar a leer todo lo que tú quieres. Pero es la forma de poder enfrentar el mundo que ahora es más difícil. Los niños y los jóvenes, yo les digo, hemos acudido a talleres donde, bueno, a la infancia, aquí en México, ha vivido en violencia extrema. Y ahora con el confinamiento, pues yo les he platicado que no todas las casas son rodadas. ¿Y por qué digo eso? Porque hay familias en las que se vive violencia y los niños son los que más se angustian con esta situación. Otro día escribí un poema que se llama, precisamente así, no todas las casas son rodadas. Y habla de esa situación donde la familia pues empieza a fragmentar por una serie de cosas. Y ahorita con la pandemia, olvídate, todavía más complicado. Desde los que han pasado de mi trabajo y los niños que dicen, mis papás empezaron a pelear en frente de mí. Y esto es algo que ya está sucediendo todos los días. Y ese poema habla, precisamente, de cómo este niño se aísla en su mundo y como que se encoge así como esos animalitos. Yo les digo, esas cochinillas que se hacen chiquitas. Un cochinilla. Exactamente, porque dicen, tengo miedo y estoy así viendo todo lo que está pasando en mi casa. Y es cuando en la casa ya se violentan pues su integridad, sus derechos. Y pues hay otra serie de violencia desde la física, la mental y todas estas situaciones que están viviendo los niños en este tiempo. Entonces, sucede eso también para los niños, para los jóvenes, para las personas vulnerables, las mujeres, los ancianos. También están pasando esta situación. Es verdad. Y hay quienes lo convierten en arte, tanto en pintura como en escritura. Los psicólogos analizan justamente los trazos que hay mucho de color rojo, el más intenso el pincel, por ejemplo, en el canvas. Entonces, dicen los psicólogos que ahí justo tienen esos sentimientos reprimidos y no saben cómo expresarlos. Y ahí cabe la literatura. Lo van sacando en el escrito y otros son con sus manos en arte.